Tu belleza está natural, tu sonrisa me enamora, tu carita angelical Con verte me hace suspirar, si te miro en un instante yo me pongo a alucinar Solamente te quiero reconquistar, pues sin ti me siento solo, dame otra oportunidad Te tuve entre mis brazos y te fallé, pero te amo y todavía no te olvide Escúchame bien lo que te voy a decir, me encanta mucho tu manera de sonreír Y si, ya lo sé, te fallé, pero de mi corazón, tu amor nunca saqué Y puro primer encuentro Te tuve entre mis brazos y te fallé Pero te amo y todavía no te olvide Escúchame bien lo que te voy a decir, me encanta mucho tu manera de sonreír Y si, ya lo sé, te fallé, pero de mi corazón, tu amor nunca saqué Lo sé, ya lo sé, te fallé, pero de mi corazón, tu amor nunca saqué Y yo lo sé, te fallé, pero de mi corazón, tu amor nunca saqué